... Hoy nos hemos vuelto a juntar aquí, desgraciadamente porque ha vuelto a haber otra agresión sexista más en el barrio y ya van siendo, en 15 días han sido ya dos, pero no queremos decir, son dos las que se han denunciado pero realmente todos los días hay mujeres que nos insultan, nos humillan, nos tocan, nos violan, nos pegan y entonces hoy hemos venido aquí para denunciar todo esto, en especial la que pasó la semana pasada y bueno, queremos decir ante todo que delante de todas estas cosas no nos vamos a quedar calladas que va a haber una respuesta, que sepan todas las mujeres que estamos con ellas que juntas podemos hacer un montón de cosas y que estamos en ello las mujeres estamos poco a poco juntándonos, reuniéndonos, empoderándonos y que entre muchas podemos hacer un montón de cosas y que tenemos el poder para acabar con este sistema patriarcado ¡Hola Moroca feminista! 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 ¡Hola! 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 ¡